Bueno, nosotros como siempre, si auspiciando los maldos eventos, los grandes eventos... Este domingo se realizará un evento importante en la Laguna Venecia. Se trata de la competencia de motocross auspiciado por la tienda Socopur. En la actividad estarán presentes los mejores motocrossistas nacionales y locales que participarán en un emocionante circuito. Bueno, nosotros como siempre, si auspiciando los maldos eventos, los grandes eventos, que se están organizando en esta oportunidad, pues, el emocionante de los aeroportos y el Javichel Internacional, pues, sabemos que con este evento va a haber un realce muy importante en toda la ciudad. Se está activando a nivel nacional todo el tema de motocross, el tema de las actividades deportivas extremas, como es eso, ¿no? Entonces, nosotros como Socopur siempre apostamos por algo bueno, bueno, bonito y de una diversión sana, ¿no? Y, pues, no, nada más, invitarles este domingo a acercarse a la Laguna Venecia, para que vean estos valores tan importantes que tenemos tan jóvenes, que nos acompañan el día de hoy. Y, pues, es muy importante que veamos estos jóvenes cómo se desarrollan, cómo crecen, de una manera muy sana, ¿no? No, invitarles, invitarles también a Socopur. Y, pues, recordar también que tenemos en Socopur, la tienda de boutique, que tiene todos los accesorios, polos, zapatillas, lentes, y entre más cosas, cascos, que pueden acceder a comprar acá, en la tienda, que es hoy, acá en Gerón Martín, compañero 516. Señor Paul, esta competencia se va a dar por varias fechas. Así es, por lo que hemos escuchado en la conferencia de prensa, va a haber seis fechas en distintas partes del Perú, ¿no? Donde va a acabar en Chincha, donde vamos a tratar de estar también presentes como Socopur. En la competencia, participarán desde niños hasta los máster, por lo que todos están completamente invitados. Entonces, tiene, como hemos podido presentar, vemos niños desde, me parece que tiene siete años en el campeón, y también tenemos la categoría máster, entonces tenemos desde la edad más pequeña, la edad que puede dar en Socopur para poder competir en esto. ¿De qué horas a qué horas va a ser esta competencia? Tengo entendido que va a ser desde las ocho de la mañana hasta las tres, cuatro de la tarde. ¿Y qué decirle a las personas amantes de este deporte? Bueno, nada más, invitarles que se acerquen a Socopur a comprar sus accesorios, y luego que se vayan a la competencia. ¡Gracias! Gracias por ver el video.